Saludos Hoy voy a hacer un vídeo que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer Hablando sobre el cosplay y los cosplayers en Cuba Así que, comencemos Este vídeo en específico tendrá dos partes Porque creo que para hablar de los cosplayers y del cosplay en Cuba Es un asunto un poco extenso Y no creo que en un solo vídeo se le haría justicia O sería lo suficientemente bueno para hablar sobre todo esto y todos los puntos que tienen Bien, para los que no saben muy bien qué es el cosplay Empecemos con explicar qué es El cosplay es la unión de dos palabras del inglés La palabra costume, que significa traje Y la palabra play, que significa jugar Generalmente la palabra cosplay significa jugar a disfrazarse Ahora, el cosplay no es solamente hacer disfraz o llevar disfraz de un personaje en específico Yo creo a nivel personaje es como que llevarlo a un nivel un poco más elevado Ya que también es un hobby que te da mucha libertad de crear Y de disfrazarte Ya que lo mismo puedes con un personaje que te guste mucho, mucho, mucho Y representarlo exactamente como es el personaje O llevarlo a un nivel de como tú creas que es el personaje O sea, llevarlo a un nivel ya más propio Y creo que es una de las cosas maravillosas que tiene el cosplay También tiene una comunidad muy abierta Que acepta mucho, o sea, de las comunidades menos tóxicas que he encontrado hasta ahora En todo lo que viene a decir en el mundo O en el video cartulense Ahora, en este video de cosplay Citaré puntos importantes Como cómo hacer cosplay en Cuba Cosplayers en Cuba Y cómo los cosplayers en Cuba se van Como que superando todos los problemas y tropiezos que tiene el cosplay acá Ahora quiero poner un punto muy importante Que es que en muchos países de Latinoamérica El cosplay llega a ser un hobby un poco caro Por todo el asunto ese de comprar lentes Comprar pelucas O los trajes en sí mismos Muchos de los express O sea, compran los trajes ya hechos de la fábrica O sea, los originales Pero hay lugares en los que no se pueden dar esos lujos Porque no llegan a ese tipo de mercancías Por ejemplo, aquí a mi país, Cuba Es una isla que se sitúa la voz acá Así que por problemas de Cuba Por favor, no me bloqueen el video Porque hablo de Cuba Pues no nos llegan ese tipo de mercancías Así con tanta libertad Como a otros lugares del mundo O a otros países de Latinoamérica Así que casi no tenemos mercancías de ese tipo Porque aquí en mi país Hay muy pocas tiendas Con respecto a productos soldados Freakies O cosplay Y la mayoría de esas tiendas Son postcomitarias Aquí en Cuba Le decimos cuantapropista Deja abajo en los comentarios Cómo se le dice a tu país A esas personas Que consumen Que dan sus propias negocios Pepeñitos Así que por cuenta propia Hay tiendas Que ven en algunos de estos artículos Pero como que no se especializan En cosas de cosplay Si bien traen algunas pelucas Lentes Y algunos accesorios de cosplay Como que no se especializan en eso Así que la mayoría de los cosplayers Aquí en mi isla Que crean sus propios trajes Utilizan mucho su imaginación A la hora de hacer estos costumes Por el hecho de que tampoco Como mismo no entran estos tipos de productos No hay mucha entrada de materiales Telas Un ejemplo de esto Serían Las telas Y el cuamín Si bien en mi país Si hay tiendas De manualidades telas Pues no hay Mucha variedad De donde escoger A la hora de crear un traje Por ejemplo Si quieres crear un traje Que sea color azul celeste Y en la tienda Solo hay azul Rusia Pues como bueno Va a ser lo mismo Con respecto a la variedad De materiales Y la cantidad de materiales O tiendas Donde vengan productos cosplay Aquí Para no decir que hay casi ninguno Hay muy pocos Así que como tal Los cosplayers cubanos Tienen que usar mucho Su imaginación Y su creatividad Para poder hacer sus trajes Con respecto al problema De que no hay casi materiales Es porque aquí en la isla Casi no hay entrada De productos como El cuami Que en el mundo del cosplay Es muy importante Porque se puede utilizar Para hacer todo tipo de cosas Y todo tipo de accesorios O trajes en general Sobre todo las armaduras Pero aquí los cosplayers cubanos Hemos sabido Pues avanzar Con respecto a todos Estos propiezos De que no hay telas No hay materiales Así que Por esa parte Somos muy creativos Por ejemplo Miren Este cosplay Que ven acá Esta genial De link De ley en celda Si les gustaría Pues ver más trabajos De este cosplayers Acá abajo Les dejo Como sus links De sus redes sociales Para que vean Sus trabajos Miren Este cosplay Que está acá Pues está hecho De telas recicladas Y materiales reciclados Con cartón Esta cosplayer Que está acá Por ejemplo La foto De esta cosplayer Aquí les dejo Sus redes Por si quieren Tener diversos trabajos Pues están hechos De telas Nosotros Como que reciclamos Mucho Porque ya Al no ver materiales Pues tomamos Vías más Ecológicas Ahora Con respecto A la búsqueda De materiales Para todos Aquellos Cubanos Cosplayers Octacos O los que Quieren iniciar En el mundo Del cosplay Que creen Que lo tienen Difícil Porque no hay Materiales Aquí en Cuba O telas Que no hay Aquí en Cuba Por cosas y cosas De la vida Pues les voy a decir Que no es así Solamente tienen Que usar su cabeza Y su creatividad O sea Si lo que buscan Es tela Para hacer Su cosplay Y en la tienda De telas Pues no hay Telas Para hacer su cosplay O son demasiado Caras para hacerla Siempre queda el hecho De El salvavidas A todos los cosplayers Que son las Tiendas De ropa reciclada Ahora Que son las tiendas De ropa reciclada Aquí en mi país Son como Tienditas O puestos Por el estado En los que venden Por Ropa ya De uso Pero la mayoría En muy buen Estado de construcción Por ejemplo Este t-shirt Que tengo Naranjita De conseguir Una de esas Tiendas De seco a mano O de ropa reciclada No sé si En otros países De latinoamérica Pero si las hay Puedes dejarme En tu comentario Como es que se le llaman A este tipo de tienda Así que en esas tiendas Puedes encontrar Una maravilla De cosas O sea Lo mismo Te puedes hacer El traje entero De tu personaje Con ropa de esa tienda Que sea parecida A la de ese personaje O bien Puedes comprar Ropa de esa tienda Para modificarla Y poder hacer el traje Del personaje Que quieres O simplemente Para tomar la tela Para hacer el traje Es casi lo mismo Estas tiendas Son muy económicas Y tienen mucha variedad Normalmente De cosas Hola mami Una foforera Aquí mi mami Pues acaba de encontrar Una foforera Con gas Estoy muy feliz Les explico rapidito La cosa es Que como yo no tengo Pistola de pega O de silicona Lo que hago Es usar Fosforos O foforeras Como esta Que ven acá Así Yo hice sensual Cosplay Para retirar Las barritas De silicona Para poder hacer Los ítems Que hago De cosplay Y así Si habrán visto Algunos de los videos De los ítems De cosplay Que hago Podrán fijarse Que pues Los tejito Como foforera Para aquellos Que dicen Que porque No tengo herramientas Para poder hacer Mis ítems De cosplay Y cosplay Siempre hay alternativas Miren Alternativas Esta gente pobre Pero estoy orgullosa De tener una foforera Pues entonces Puedes usar Todo tipo De materiales Lo mismo Si quieres hacer Un cosplay Una madura Podés reciclar Cartón O Un plantel Así que Este video Pues Lo terminé hablando Sobre No te rindas Si quieres hacer Cosplay Aquí en Cuba No te rindas Sigue buscando Siempre hay maneras Alternativas Tal vez aquí No tengamos Todas las condiciones O los materiales Para hacer Esos grandes cosplays Como los que ves En los videos De YouTube Porque sé que ven Videos de YouTube Porque si estás viendo Este video Es porque Estás en YouTube Pues bueno Créanme Que Aquí hay Muy buenos Cosplayers Con muy buenos Trajes Y la mayoría Son como nosotros O sea Irán a alguna Actividad En Coca-Cola Y de Cuba Y dirán Como por Dios Ese cosplayer Tiene un traje Increíble Súper bien hecho Súper detallado Seguro deba tener Todos los materiales Para hacerlo Yo no podría hacerlo Porque no tengo materiales No tengo herramientas Pues no No pienses así Siempre hay Una manera De poder lograr las cosas Solamente necesitas Usar esto Y ponerle esto Cuando hagas el traje Porque sin corazón El traje no te salió Así que Pues ese es el mensaje De este primer video Sobre cosplay En Cuba No te rindas Sigue intentándolo Imagina De qué manera Podrías hacerlo Solo porque Somos No se me fila Que no podamos Hacer cosplay Así que En mi segundo video Estaré hablando De los materiales Más utilizados Para hacer cosplay Aquí en Cuba Y estar enseñando Los cosplays De otros cosplays Cubanos Que tienen muy buenos trajes También estaré hablando Sobre las distintas actividades Que se hacen Para promover el cosplay Aquí en Cuba Y los distintos logros Que hemos logrado Los cosplays cubanos En este tiempo Ah También hablaré Sobre El maquillaje Para cosplay Cómo iniciar En el cosplay Así en Cuba Entonces Así que Ahora sí Bye Nos vemos En el siguiente video Algunos youtubers Los videos Como que tapando La cámara Así como un video Chau 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 Chau